Hola, soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar GetResponse. GetResponse es un software online que os va a permitir el envío de listas de correo y os va a permitir muchísimas funcionalidades que muchos otros software online de envío de correos no tienen. Entonces creo que vamos a ir directamente al software para enseñaros todo un poco cómo funciona. Yo siempre he trabajado con MailRelay, pero realmente MailRelay tiene algunas cosas que estaban un poco huecas en el sentido de que GetResponse sí que está cumpliendo con todo ese tipo de funcionalidades, sobre todo los flujos de envío, etc. Es verdad que la enviabilidad, por decirlo así, si la palabra existe realmente, el de liberability, para mí por lo menos mi experiencia ha sido bastante mayor con GetResponse y con MailRelay. También es verdad que MailRelay es un servicio gratuito hasta creo que son 10.000 usuarios o 10.000 en tu lista de correo y GetResponse no es gratuito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tengo un sistema gratuito al que envío 5.000 correos y me lo abren 4, pues tampoco me sirve de mucho que sea gratuito. Si voy a GetResponse y envío un correo de 4.000 y me lo abren 1.000, pues la cosa ya cambia. Evidentemente estoy haciendo una inversión por un resultado. Vamos si queréis a la pantalla, voy a hacerme de pequeñito y os voy a enseñar un poco cómo funciona esto. Bueno, aparte del menú principal en el que podéis ver todo este cuadro de opciones, vamos a ir directamente a lo interesante, o al grano por decirlo así. Esto sería, por ejemplo, las listas que tenemos, las listas internas, en el momento que subís una lista. Imaginaros que yo estaba manejando MailRelay, que era otro sistema de envío de correos, y tenía como unos 4.000 y pico correos acumulados ahí. En el momento que los traes, lo que hace GetResponse es valorar la calidad de esos correos. Es decir, no es decir, ale, toma todos estos correos para aquí y a funcionar. No. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los correos que yo tenía en esa lista, pues eran de baja calidad, en el sentido de que eran cuentas abandonadas, o gente que lo típico es hacer una cuenta en 10minit email, para coger no sé qué cosa y luego no quiere saber nada. Eran cuentas de baja calidad, entonces se me quedó al final, de los 4.000 y pico, se me quedó en 3.000 y pico. Os lo digo porque lo tengáis en cuenta, si tenéis una lista de 7.000, no contéis con que los 7.000 van a entrar, porque GetResponse es bastante estricto en cuanto a esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, en los informes es bastante interesante. Mira, aquí por ejemplo el último correo que es el sorteo este que hice hace poco, bueno, pues os dice que yo mandé 3.342, abrieron 1.109, 2.500 se quedaron sin abrir, imaginaos, y 212 hicieron click. Eso diréis, madre mía, qué poca gente, ¿no? Claro, es que hay mucha gente que tiene el correo y lo tiene de adorno, o directamente no lo abre, o directamente también lo tiene bloqueado en el sentido de que aunque lo abra, yo no lo puedo contabilizar. Mucha gente lo tiene así el correo. Fijaos que cuando se envía un correo, la única forma que tiene el correo de saber si se ha abierto ese correo o no, es de dos maneras, o bien enviando un píxel oculto, de forma que tú no lo veas y se esté cargando ese píxel ahí, y en el momento que se carga el píxel, entonces GetResponse ya sabe que ese correo se ha abierto, o bien clicando algunos de los links internos que hay. De momento no hay otra forma de saber si el correo se ha abierto, o por lo menos yo no conozco otra, ¿vale? Entonces en base a eso, pues digamos que ellos funcionan de esa forma, es la forma de que ellos tienden de controlarlo. ¿Qué es lo que pasa? Porque Kix solo ha abierto realmente el 33%, bueno, solamente, o sea, me parece una gloria que el 33%, yo estos números no los conseguía antes con el sistema que os comentaba anteriormente, ni con otros que no he probado, no puedo hablar de la web o de otros sistemas, porque eso lo he probado durante muchos años, he probado el Merrelay, y ahora este lo estoy probando ya durante unas semanas y de momento me está funcionando bastante bien. Más cosas, bueno, los borradores, simplemente aquí, no sé si voy a tener algún borrador, sí, tengo alguno por ahí, bueno, pues simplemente puedo crear un mensaje, por ejemplo, es muy sencillo, es un editor, aquí por ejemplo veis de dónde se está enviando el correo, el asunto, contenido, esto es lo que interesa, ¿no? realmente, pues bueno, os da, como veis, un montón de modelos que podéis utilizar, ¿vale? y luego, por supuesto, evidentemente, podéis editarlos y modificarlos, si no, los modelos como tal no tienen ningún tipo de sentido, si por ejemplo cojo, pues no sé, usar este modelo, por ejemplo, y lo que haces ahora, saldrá el robotito este que mastica, ah no, no llega, vale, y básicamente aquí, simplemente pues podéis poner, el resto de que vosotros queráis, como veis aquí aparece un editor, podéis también poner palabras clave, por ejemplo, si queréis poner una palabra clave, pues por ejemplo, queréis poner, me refiero al género, por ejemplo, en el caso de que lo tengáis, el correo electrónico, aquí yo quiero poner el nombre, por ejemplo, vale, pues le digo, quiero el name que tengo yo por ahí guardado, vale, pues ahí me aparece ya, me aparecía, hola, hola fulanito, hola menganito, que es como cuando yo veo los correos, está mucho más personalizado, y esto incluso lo podemos hacer a nivel de asunto de correo electrónico, vale, la imagen la podéis cambiar, por supuesto, podéis poner vínculos, esto simplemente es un editor web, para que, pues el correo que estéis mandando, que tengo la presencia, etcétera, etcétera, bastante interesante, una cosa muy interesante que yo vi cuando hice esto, era el tema del envío en tiempo real, ¿no? y es muy curioso, porque, pues aparece con un mapa como de este estilo, el último correo que envié yo, por ejemplo, fijaos, lo grabé en vídeo, porque me pareció bastante curioso, en el momento que lo enviáis, ve si aquí pones todo cero, te dicen, 60 segundos voy a enviar este correo, ¿no? entonces de repente le das a enviar, ¿no? ves como se empieza a enviar, y la gente, tú ves, en qué lugar del mundo, básicamente, se está empezando a abrir y ver ese correo, veis como ahí los clics van aumentando, de repente pone pulsos en América, porque muchas veces no te sabe localizar exactamente el sitio, ¿vale? ahora empiezan a, por aquí, en la parte de África, ahora empezarán a abrirse también, veis que cada vez que hay un clic, en un momento, pues automáticamente, ahora empieza ya en Sudamérica, ¿vale? empieza ya por la zona de España, por Europa, bueno, y esto es divertido, bueno, lo voy a poner un poquito para adelante, para que veáis más o menos, bueno, al final es un poco de caos, porque, fijaos en el mogollón que se acumulan por ahí, porque envíes, se ha enviado ya el 100%, y ahí ya os dice la tasa de apertura, etcétera, etcétera, básicamente, para que veáis un poco, pues una cosa curiosa, y bueno, tampoco es que sirva de mucho realmente, pero estoy diciendo, bueno, a ver, a ver cómo, con qué rapidez se abren los mensajes, ¿no? Cuánto ansía la gente ver los mensajes que yo le envío, ¿no? Por decirlo así, es un poco la idea. Voy a dejar esta página, voy a tirar aquí, Autoresponders, esto funciona exactamente igual que en muchos sitios, tú puedes mandar a la gente que se suscriba a tu lista de correo, le puedes decir, bueno, pues a los dos días le vas a mandar esta oferta, le vas a mandar este vínculo, etcétera, etcétera, no tiene mucho misterio realmente. Automatización, esto sí que es una cosa muy concreta de G-Response, que, por ejemplo, otros no tienen, y básicamente es los modelos de automatización, por supuesto, os pone vídeos para aburrir, para que comprendáis cómo funciona esto, cómo se hace, etcétera, etcétera, pero creo que una explicación es lo más fácil que puedo hacer, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, mira, este es el más sencillo, un mensaje de bienvenida simple, por ejemplo, dibujar este modelo, y como veis dice, si estoy suscrito a cualquier lista, a través de cualquier método, lo que hago es enviarle un mensaje automáticamente, esto aquí puedo añadir cosas, por ejemplo, incluso puedo añadir el hecho de que, por ejemplo, cuando 10 personas hagan clic dentro de un vínculo, ese vínculo deje de servir y les lleve a otra página donde ponga, oiga, esto ya no lo puedes utilizar porque ya has llegado más tarde, ¿no? Esto es algo que quiero yo aplicar y ver realmente cómo funciona. No sé si me he explicado, a ver si os puedo mostrar un ejemplo por aquí, a ver, promoción de un curso, promoción de, vamos a ver este modelo de promoción de webinar, que es un poco más complejo, veis, a ver cómo salen, veis, fijaos, wow, el lío. Imaginaos, siempre que se envía cualquier mensaje, asignale etiqueta tal, porque así yo puedo controlar quién ha hecho clic en una cosa u otra, y cuando se hace clic en cualquier link del newsletter, seleccionas el filtro de contacto, asignale etiqueta, le envías un mensaje, esperas un día, y luego le envías otro mensaje, ¿vale? En caso de que no haga caso, aquí al, que no haga clic en ninguna cosa, entonces selecciona un mensaje, y se lo vuelve a enviar, ¿vale? Aquí le podría poner también, espere, que espere otro día, etcétera, etcétera. Entonces, para que veáis un poco el flujo de trabajo, los flujos estos son bastante complicados de, de manejar y de entender, ¿vale? Es interesante tener un poquito de conocimiento de marketing, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué permite esto? Automatización, no tienes que entrar, y yo no sé si esta persona ha clicado o no ha clicado, aquí sí que realmente lo podéis saber, vamos a ir un momento a los informes, que quería enseñaros, porque por ejemplo yo, en el último correo, este de Fortuna no para la suerte, había un vínculo a, un, creo que había, a ver, espera, clicados, vale, aquí están los clicados, por ejemplo, este clic era, corresponde al artículo del blog, ¿vale? que suelo enviar, y aquí puedo mostrar los contactos, que han hecho clic en este, link, con lo cual yo podría poner, por ejemplo, hago tan sencillo como enviar un correo, decir, oye, si estás interesado en que te sigan mandando información, haz clic aquí, y lo llevas a una página que ponga gracias, que es una landing page, que podéis hacer aquí también, y a response completamente, que está incluido en el precio, y básicamente, aquí, puedes decir, bueno, pues al grupo que ha dicho que sí, le voy a enviar, un correo concreto a ellos, que va a decir, oye, muchas gracias por haber hecho clic, aquí os mando la información, que me habéis pedido, etcétera, etcétera, es decir, el nivel de automatización que tiene, es bastante bueno, en la parte de abajo del vídeo, os he puesto un link, para coger que es response, y si lo hacéis a través de este link, a vosotros os dan 25 euros, o 30 dólares, y a mí también me los dan, ¿vale? por promocionar un poco el servicio, por decirlo así, si lo queréis hacer a través de ahí, me da igual, pues 25 euros que nos llevamos los dos, si no, lo queréis hacer por el response, y no llevarnos ninguno nada, completamente libres de tomar esa decisión, por supuesto, pero bueno, ahí os dejo por si, si sentís el día generoso, y queréis hacer el link a través de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos estar hablando un poco, de todas las cosas que tiene, pero realmente, creo que, lo principal, os lo he expuesto un poco, que es el tema de cómo, de lo sencillo que es, importar la lista de correo, bueno, no lo he explicado realmente, pero es muy sencillo, que puedes estar aquí por ejemplo, y decir, vale, pues esta lista, le digo, añadir contactos, y le digo, pues mira, voy a subir un archivo, o conectar un servicio que tengo de otro, servicio web, pegar desde un archivo, migrar, etcétera, etcétera, yo lo suelo hacer, es pegar desde archivo, lo suelo poner aquí, simplemente, un Excel, donde pongo, nombre coma, email, o email coma, nombre, me lo importa todo, me averigua la calidad de esos correos, y ópticamente, me lo publica, y sin más, ahora ya, creo que ya, solo quedan preguntas, en el sentido de, oye, pero cómo hago esto, cómo hago esto, otro, o se puede hacer esto, se puede hacer esto, realmente funciona bien el servicio, Jorge, bueno, yo os lo he explicado, con toda la sinceridad del mundo, porque es un servicio que yo utilizo, con lo cual, os puedo responder a lo que me preguntéis, vía comentarios de YouTube, a ser posible, o si no, por WhatsApp, o a través de la web, con lo cual, lo que necesitéis saber de este servicio, me lo preguntáis, sabéis que tenéis un pequeño ahorro, si hacéis clic a través del link de abajo, y espero que os haya servido.